muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls hoy os voy a enseñar a derrotar a la dama mariposa de una manera fácil y tremendamente rápida para ello nos vamos a ayudar de tres movimientos que van a ser ataque esquive y contraataque y la estrategia que vamos a seguir es golpearla dos veces de manera consecutiva esquivar y contraatacaremos así una y otra vez con esto lo que vamos a conseguir es no darle respiro en el combate y de esta forma podemos romper la postura de una manera mucho más eficaz y rápida y lo que es importante simplificar de manera considerable el combate así que sin más dilación vamos a ello una vez que entremos en la zona del combate rápidamente nos dirigiremos hacia ella y lo que os decía dos golpes seguidos esquivamos y contraatacamos puede que en algún momento ya se escape pero bueno ya sabéis que es bastante sencillo esquivar ese ataque colgada de los hilos cuando aparezca la letra roja esquiváis hacia un lado y ya está y repetimos operación fijaos bien que ni siquiera recibimos daño así una y otra vez fijaos en su barra de postura como la vamos rompiendo esquivamos hacia un lado o hacia otro dependiendo de donde nos quede ella que no nos moleste ninguna columna ni ningún obstáculo y ya estáis viendo lo simple que es se nos complicará un poquito más en la segunda fase pero vais a ver que también es relativamente fácil veis ya hemos hecho el primer crítico y ahora en esta segunda fase pues exactamente lo mismo esperamos aquí a que arrea aparezca y ejecutamos la misma operación llega un momento en que es posible que se escape como me va a pasar a mí y nos haga su técnica especial invocando a los fantasmas o espectros como es aquí veis ahí ya los ha invocado lo simplemente lo que tenemos que hacer es nos vamos al lado contrario de donde esté ella detrás de la última columna y desde aquí bueno pues los entes que vengan los vamos eliminando y cuando ella haga el ataque es especial de haces pues nos protegemos contra la columna detrás de ella ahí está y repetimos de nuevo la operación y ya a partir de aquí como la tenemos arrinconada no la vamos a dejar escapar es una forma de combate muy eficaz porque como estáis observando su postura se va desgastando muy rápidamente ya casi la tenemos veis que la técnica es muy sencilla y ahí estaría chicos el segundo crítico y combate terminado así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego a 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 Gracias.